Hola, nos acaban de llegar dos unidades de la caña yamasita EGUIDO, EGUI-O-H, en 2,59, la 86 M. 113 gramos de peso, bastante ligera, es una acción media de caña, echamos un vistazo aquí al talón, portacarretes, a ver, giramos, Fuji, en este caso, aplique para poner el suyuelo cuando cambiamos de pesquero, ¿se ve? Sí. Tenemos por aquí, estéticamente es muy bonita esta caña, y tenemos aquí para trabajar con EGUIDO de 2.5 a 4.0, acción 10 y 26 y líneas de P06 a 1,5, anillas Fuji, en este caso doble pata, lacada en gris, aquí la caña es totalmente en carbono, vamos a ver el tramo superior, ahí va, veis. Se ve el blanco, como el brillo del blanco, doble pata aquí, y aquí ya empezamos en monopata, todo, hasta la punta, ok, pues ya sabéis, la tenéis disponible en Pingüino Fishing San Sancho y en www.pinguinofishing.es.